Oye, para aquellos que no me conocen, otra vez el pequeño entre los gigantes Trayendo un mensaje más de esperanza para mi gente Y vengo reflexionando, y a Jesucristo ahora es que yo vengo cantando Pero esta vez vengo con el Hitman, trayendo un mensaje más de esperanza Así es que dice esto La vida es solo una, pero sin Dios no hay ninguna Estamos a estar perdidos en una gran laguna Rodeados de personas buscando la gran fortuna Buscan de todo, se olvidan de que somos lodo Gente loca dice que el hombre salió del mono Pero en la cruz quien dijo, padre yo los perdono Y le vendimos por 30 piezas de oro Donde está tu corazón, allá está tu tesoro Oye, escucha mi coro Porque sé claramente que tu alma y yo perforo El dinero en la vida no lo es todo Por eso hay ricos que mueren de codo Te digo que cambies de mente Buscas de Dios primeramente Es inteligente, busca de ambiente Deja que hable la gente De que vale tener dinero y que el público te aclame Tener fama en la vida, esa no es la clave Dime que te llevará cuando tu vida se te acabe De que vale tener dinero y que el público te aclame Tener fama en la vida, esa no es la clave Dime que te llevará cuando tu vida se te acabe Te lo hice, soy el liro Por eso oye lo que digo Regreso a mi isla recobrando lo que es mío Con mi bibi en la mano voy predicando Aunque ahora muchos me están criticando Porque dicen que el pequeño rap cristiano están tirando Pero no saben las almas que estoy tocando Y con el mensaje que yo llevo ya se están salvando El pequeño también trigueño 100% puertorriqueño El que la pone dura Con sabrosura Sin tiraeras es basura Joga en mi letra tú te curas En mi opinión Canto de corazón Tú sabes que en el micrófono Yo soy el champión Así llegó el que la pone fea Y como sea Ya dejen la tiraera Es el liro El pequeño como quiera De que vale Tener dinero Y que el público te aclame Tener fama en la vida Esa no es la clave Dime que te llevará cuando tu vida se te acabe De que vale Tener dinero Y que el público te aclame Tener fama en la vida Esa no es la clave Dime que te llevará cuando tu vida se te acabe Yo sé que mucha gente vive Sin agradecerle a Dios Sin pensar que fue el portero El que la puerta te abrió El que es humilde No se olvida de donde salió Lo que tú tienes Yo pregunto ¿Quién te lo dio? Desnudo salí del vientre Y así volveré Nada es atrae este mundo Nada me llevaré Pero mientras Aclaré de lo que siento Que no me den un Grammy Ni un gran reconocimiento El pequeño siempre contento Mirando por encima Nunca estoy lento Ya tú sabes Soy de la carrera El barrio siempre donde lo que tiran es crema Y ahora ha llegado el pequeño gigante a cantarte Y también informarte Pa' interrogante Yo vine a contestar Y ahora mucha gente me quiere criticar De que vale Tener dinero Y que el público te aclame Tener fama en la vida Esa no es la clave Dime que te llevará cuando tu vida se te acabe De que vale Tener dinero Y que el público te aclame Tener fama en la vida Esa no es la clave Dime que te llevará cuando tu vida se te acabe Gracias por ver el video Gracias.